Mariel, eres como la manzana que no se debe probar Algo dulce y prohibido que no lo puedo tocar Tú, eres tan inocente que al verte me otorgas paz Y solo cabe en tu mente el gran impulso de amar Porque eres el encanto de mi vida, mi pasión y mi tortura Dulce encanto de mujer Necesito de tu amor, quisiera amarte, delirio, ser y adorarte Mi dulce y linda Mariel Quieres darme parte de tu vida Sin importarte el que dirán Pero entiéndeme, soy solo para ti El deseo irrefrenable del amor El deseo irrefrenable Eres el encanto de mi vida, mi linda y dulce Mariel Corazón, 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 corazón Quiero darte mi amor Porque cuando te conocí, yo felizmente sentí El deseo irrefrenable del amor Eres mi pasión y mi locura El deseo irrefrenable del amor El deseo irrefrenable del amor Y en las teclas de tu amor Chacajito Chacajito El amor El amor El amor Y en las manos con deseos El amor Y entregame la pasión El amor Y yo siempre te amaré El amor Y en las manos con deseos El amor Y en las manos con deseos Y en las manos con deseos Gracias por ver el video.